Hoy es motivo de orgullo a los belumbrenses celebrar este día tan especial, el día de la asociatividad. Para nosotros los belumbrenses es de gran importancia, porque creemos que es una forma económica, política y social de nosotros interactuar. Así es donde hemos sacado nuestro campo adelante, así es donde nosotros nos vamos a conocer ante Colombia y ante el mundo. Y eso es lo que queríamos los belumbrenses, dar unas formas de trabajo en el cual todos nos incorporaríamos. Qué bueno trabajar el campo de forma asociativa. Belén de Umbria es modelo en el país y queremos seguir siéndolo. Felicitaciones a todos los que han hecho este trabajo tan arduo y tan grande para ellos, para los pioneros, para los que siguieron trabajando y para los que siguen construyendo asociatividad en Belén. Qué bueno que este modelo asociativo se imparta por todo Colombia y por todo el mundo. Hoy vemos claros ejemplos que tenemos invitados de Kenia, de Nicaragua, de Bolivia, que los tenemos como invitados en nuestro pueblo. Para ellos darle la bienvenida y qué bueno que sean partícipes de este gran evento, el evento asociativo. Gracias por ver el video. La asociatividad se convierte en una herramienta para el desarrollo de paz a partir de que hace desarrollo local. y hace desarrollo local. ¿Por qué? Porque estas microempresas rurales y estas empresas rurales con una muy buena gerencia basada en estrategias diferentes como es el territorio de aprendizaje que se cimenta en la gestión y transferencia del conocimiento entre pares, genera empresas con una administración fuerte que puede reflejar el impacto de la inversión del Estado y la inversión pública con estas microempresas rurales. Nosotros, nuestra apuesta acá, desde la Asociación de Piscicultores de Rizaralda, que es ASOPIR, que es la asociación de segundo piso de piscicultores, tenemos una estrategia para la formación de un centro local de conocimiento en aquicultura que va a generar que las personas tengan conocimiento y aplicación del concepto de la piscicultura y puedan generar estos procesos. Estos procesos de desarrollo e inversión aquí se van a ver reflejados de la mejor manera. ¿Por qué? Porque se convierten en un modelo de alianzas y estos modelos de alianza generan confianza entre quienes, entre lo público, lo social y lo privado. Y ahí es en donde está el secreto para, con la asociatividad y este tipo de empresas, desarrollar los territorios de buena manera con el insumo de la paz. Aluella ha sido reconocida mundialmente como una organización excelente. Y territorio, aparte de esa imagen, ha influido también en el tema de mejora de calidad de vida de cada uno de los asociados. Y no solamente mejora de calidad de vida, sino en el tema como talentos. Se ha rescatado de cada uno de la asociación, de muchos de los asociados, una serie de talentos donde ya no son tan pasivos, sino que son abiertos, son gente que son inquietos. Y lo más importante que ha hecho territorio es que cada uno de los asociados de Arluvel como tal se considera ya unos grandes empresarios del campo. Y con miras pues a un nuevo futuro, a un futuro de mejora de calidad de vida. Y también ha aportado mucho en que cada uno ya sabe de que debe trabajar para un bien común. Sí, y siempre explorando nuevos talentos y nuevos líderes dentro de la asociación. Azucacao hoy es lo que es y está en el lugar que se encuentra porque diferentes instituciones han aportado y han apoyado el proceso. Alcaldía Municipal ha hecho un acompañamiento y un aporte muy importante para que Azucacao continúe en el proceso. También internamente aquí tenemos un tema muy importante con las asociaciones con las cuales trabajamos, que son muy importantes, que acompañan el proceso asociativo y nos ayudan a fortalecernos y avanzar. El territorio de aprendizaje ha sido de los más importantes. La asociación de Lulú, la asociación de Mora, Asplabel, Panela, Peces. O sea, hay un proceso grande aquí que hace que Azucacao siga adelante y siga avanzando. Hoy obviamente contamos con un liderazgo de compañeros que avanzan con el proceso, que le apuntan al desarrollo, porque Azucacao hoy, aparte de que esté donde se encuentra hoy en el nivel que se encuentra, es una asociación que cumple con un tema muy importante, que es que tiene toda la cadena de valor, desde la producción de las plantas de cacao hasta el tema de transformación. Nosotros tenemos un desarrollo del producto con un producto ya terminado, 100% velumbrense, un chocolate de mesa muy específico, ya con registro en Vima, ya con un tema muy importante acerca de ese proceso, Belén de Umbria sigue apostando al desarrollo para que Azucacao siga avanzando. Y ahí es donde queremos seguir fortaleciéndonos cada día más para poder llevar a un final feliz la iniciativa del proyecto, que es fortalecer al campo de Belén y a los asociados que rodean a Azucacao y a Belén de Umbria. Hombre, yo siempre sostengo la asociatividad y nosotros los campesinos tiene que existir, sí, porque sí, porque si uno no se asocia a una sola golondrina no hace verano, eso nos lo enseñaron los abuelos. Por eso siempre, por ejemplo, aquí en Belén es bendecido, porque desde hace por ahí 20 años, 16 o 20 años, las alcaldías municipales siempre han estado prestas a colaborar con ese comodato, que uno dice que eso no es nada, pero resulta que si usted suma a eso, eso es una millonada impresionante que han dado en ese transcurso de ese tiempo. Y eso hay que seguirlo cultivando y hay que seguirlo diciendo, trabajar de la mano con las alcaldías y los consejos para que nunca, nunca vayan a abolir esto, porque una asociación sola no sería capaz. Yo quiero destacar el trabajo que se viene haciendo con el territorio de aprendizaje. Consideramos que es una figura asociativa que ha permitido visibilizar las experiencias asictosas de asociatividad en Belén de Umbría, de donde el Estado colombiano, a través del Ministerio de Agricultura y otras instituciones, ha podido mostrarse eso, que han invertido en cada una de nuestras asociaciones. Además de eso, también ha permitido que nuestra producción sea visualizada, sea destacada, sobre todo los que nos dedicamos a producir frutas y hortalizas con una producción limpia. Pero también hay que destacar que el mismo territorio de aprendizaje en esa figura asociativa nos ha permitido a nosotros fortalecernos en la parte empresarial, nos ha permitido traer otras personas de otras culturas de aquí del país y en la actualidad podemos decir también que han podido venir otras personas de otros países para aprender sobre el tema de la asociatividad, cómo se ha hecho la ruralidad en Colombia y cómo se han fortalecido nuestras asociaciones como empresas del sector agropecuario fuertes, productivas y que nos ha permitido también aquí en Belén de Umbría ser reconocidos como un activo social de nuestro municipio. En esta asociación manejamos 19 asociados, 25 cosecheros que estas familias se benefician porque a través de recursos que nos manda también Fede Panela, los proyectos que hemos montado han sido enriquecedores porque hemos podido ayudar a estos trapicheros a organizar totalmente sus productos, marcas y beneficiándose también así para tener sus trapiches como el registro en Lima nos exigen. Nosotros aquí a través también de territorio hemos aprendido mucho porque a través de esta familia porque nos consideramos familia y parte de territorio ya porque venimos trabajando a la mano de ellos conociendo y teniendo experiencias nuevas con la gente hermosa que viene de otros países, de otros lados y que han podido aportarnos y nosotros dar a conocer nuestro producto y nuestro municipio. La alcaldía también nos ha aportado mucho su apoyo, la administración, el señor, el alcalde también nos ha manifestado su apoyo y eso hemos venido de la mano trabajando con todos los campesinos y asociados de nuestra asociación. Aprendemos que las asociaciones se fortalecen más cuando se unen, cuando trabajan, cuando se forman una familia como dice doña Edilma, que somos una familia y eso hemos aprendido en la asociación de artesanos, que somos una familia, vemos 48 mujeres en donde hay desplazadas, víctimas de la violencia, indígenas, cabezas de hogar y todas estamos integradas con todas, la que no sabe le enseña a la otra y es decir, con doña Edilma, con todos estos encuentros hemos aprendido mucho las asesorías, pero una persona sola no es capaz, no es capaz, siempre hemos pensado que la asociatividad es, es que es todo, es todo la asociatividad. Muy contentos de estar celebrando el día de la asociatividad acá en Belén de Umbría, la asociación Cuchilla del San Juan, que es una de las que pertenece, de las asociaciones que pertenece a Territorio de Aprendizaje, muy contentos porque gracias a que estamos todos unidos hemos logrado sacar muchos proyectos adelante para el progreso de la región, para el progreso de Belén de Umbría como tal, muy contentos también porque, por el apoyo institucional, donde estamos uniendo a Alcaldía, Gobernación, el SENA, la Federación Nacional de Cafeteros, todos unidos para ayudar a sacar estas agremiaciones adelante, estos pequeños caficultores, moreros, plataneros, todas estas agremiaciones que hemos formado acá en Belén de Umbría, donde siempre es buscando mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestros campesinos. Nosotros como líderes también hemos tenido la capacidad y el conocimiento que hemos adquirido en Territorio de Aprendizaje, donde nos ha servido mucho para poder ir y tocar puertas, hablar de nosotros de acá como Belén de Umbría, que es lo que nos pone muy contentos en este momento, celebrando otro año más de la asociatividad. Nuestro proyecto está fundamentado en los procesos asociativos que el municipio ha venido liderando desde hace más de 15 años. Mi función dentro de esta asociación ha sido, de alguna manera, posicionar el buen funcionamiento, la buena práctica a nivel nacional y a nivel internacional. regentó la gerencia desde octubre del 2013 y varias de las misiones que teníamos para aquel entonces era buscar que la mujer del campo pudiera mostrarse, que el campesino empresario también pudiera mostrar su buena práctica. ¿Y su buena práctica cómo? A partir de su saber hacer, a partir de ese aprendizaje que por mucho tiempo ha adquirido y que es un factor fundamental para que otros emprendimientos, otras personas puedan también replicar este modelo. Belén de Umbría es la capital asociativa de Colombia. Belén de Umbría tiene decretado el Día de la Asociatividad y hoy por hoy cuenta en el escenario nacional con una gran credibilidad del proceso que se ha liderado. Quienes han hecho de este ejercicio, de este modelo de territorio de aprendizaje donde formamos gerentes de microempresas rurales, que el desarrollo local se formule a partir de las buenas prácticas agropecuarias, que el campo de Colombia sea mirado con otros ojos, que el respeto por el campesino, por el empresario, se dé desde la base social cuando la gente se empodera y valora lo que hace. Que este modelo nos ha servido también para formular estrategias de paz y que en Belén de Umbría, que fue escenario de guerra, hoy por hoy sea visto como un escenario de paz donde las propuestas se formulan desde sus empresarios. Realmente estamos muy agradecidos con PROCASUR, este organismo chileno, y con territorio de aprendizaje que nos invitó a conocer esta experiencia. Es una experiencia muy interesante, muy innovadora. Está habilitada toda una metodología para hacer desarrollar al municipio en muy poco tiempo. y si algo me impactó sustantivamente es la cantidad de juventud, de muchachos y muchachas jóvenes que vi dirigiendo las empresas rurales, las asociaciones que están dentro del municipio de Belén de Umbría. y sobre todo también estos muchachos facilitadores, los capacitadores, los talentos rurales que están haciendo un extraordinario trabajo para el desarrollo de las cooperativas, de las asociaciones. Bueno, hemos resaltado varios aspectos de los talentos locales que también existen en nuestro país. el hecho de la asociatividad que involucra a las asociaciones, pero principalmente el territorio de aprendizaje, ¿no? Es decir, vincular a varias experiencias, juntarlas en un proceso de intercambio de experiencias que nos parece lo más destacable. Ok, queremos tomar esta oportunidad de apreciar y agradecer a PROCASUR por organizar este territorio de aprendizaje. Es una oportunidad maravillosa para nos intercambiar el conocimiento, especialmente de los talentos locales, porque el conocimiento es el único recurso que cuando se comparta, se mantiene a multiplicar. Y por eso, nos apreciamos, que podamos compartir el conocimiento con las personas en Kenia y nos apreciamos a PROCASUR para continuar expandiendo o extender el conocimiento, porque el más que se extiende, el más que produce los beneficios. Nos apreciamos. Muchas gracias. Ella dice que quiere agradecer, que aprecia mucho la oportunidad de estar aquí en Colombia, visitando el territorio de aprendizaje, que encuentra que están haciendo un trabajo increíble de compartir el conocimiento, que cuando el conocimiento es compartido, el conocimiento se expande, el conocimiento se replica y permite que diferentes otras comunidades se desarrollen. Muchas gracias. Belén de Umbria sigue siendo reconocido por la gobernación como un departamento líder en el tema de asociatividad, un proceso que lleva más de 16 años en construcción y que hoy, gracias a la incorporación de unas entidades como territorio de aprendizaje, como el acompañamiento del gobierno nacional y como el acompañamiento de diversas entidades, permite mostrar que este es un modelo de desarrollo socioeconómico que le puede dar a los campesinos un modelo de empresa agropecuaria sostenible, una posibilidad de llamar a los jóvenes a que permanezcan en el campo y sobre todo a lograr altos índices de productividad, de transformar los productos. Como Procreación nos sentimos muy orgullosos de ver el alcance que ha tenido el territorio de aprendizaje en Belén de Umbria, un proceso que inicia en el 2010-2011 como un proceso de alternativa para generar capacidades a partir del conocimiento local y del emprendimiento de las asociaciones del territorio y hoy realmente el territorio de aprendizaje es un ejemplo de cómo se puede articular y desarrollar una microempresa rural asociativa con altos niveles de eficiencia, de gerencia estratégica para el desarrollo de la microempresa, pero con una componente muy importante y es la asociatividad. Es decir, acá las empresas miran primero el bienestar de sus asociados, logran el desarrollo comunitario, permiten que los productores tengan una alternativa digna, rentable de la utilización de sus predios para generar productos con un alto valor agregado en calidad, en beneficios para la comunidad y realmente en Belén de Umbria es un ejemplo de asociatividad para el mundo, está siendo reconocido gracias al territorio de aprendizaje a nivel nacional, a nivel internacional, ya hemos tenido la oportunidad de que el territorio de aprendizaje sea anfitrión de distintas visitas internacionales que buscan promover este tipo de modelo asociativo, de lograr que en otros territorios se incorporen estas iniciativas, también a nivel en Colombia hemos recibido acá en el territorio de aprendizaje visitas prácticamente de todos los departamentos del país, hay una red de talentos locales que está promoviendo este modelo a nivel nacional y realmente a Belén de Umbria se debe sentir muy orgulloso de contar con una iniciativa de estas en su municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!